qué pasa mi gente bienvenido a mi canal yo soy canario y en el día de hoy te voy a traer siete cosas que quizás no sabía del nuevo dlc de contract básicamente son cositas que a lo mejor pues no te había dado importancia o cosas que no te habías dado cuenta o simplemente información la cual pues te va a ayudar un poquito para el nuevo dlc antes de empezar con el vídeo sobre todo para la gente de confianza que sepan que ahora mismo no me encuentro en casa y son vídeos que he preparado el jueves 23 de diciembre vale lo cual cuando estén viendo esto vale básicamente yo estaré fuera de casa y demás estaré respondiendo comentarios obviamente y demás pero para que lo sepan pues que por ese motivo no estoy haciendo directos en tweets ahora mismo vale gente por ese motivo el cual no estoy por ahí por twitter furtodotia así que bueno no me quiero enredar mucho más simplemente lo que siempre digo apoyarme con una buena suscripción a todos nuevos y como no con un buen like a todo el mundo y así poco a poco vamos creciendo y podemos traer mejores contenidos así que gente no me enrede más y vamos con el vídeo pues bueno vamos a empezar con una pequeña curiosidad de la escuela es que si vamos a la ubicación de la casa de franklin vale la casa que se compró en el modo individual vale cuando vamos pasando el modo historia pues vemos que franklin pues adquiere una segunda casa la cual es es un auténtico chalet con piscina jacuzzi de todo es una auténtica barbaridad pero que si vamos a esta ubicación vale donde está la casa y demás nos damos cuenta que hay dos coches en la entrada y estos dos coches si nos fijamos un poquito más detenidamente en la matrícula del lamborghini el nuevo pegasi guinus va a encontrar pues que pone franklin y si nos damos cuenta en el fister astro pone tanisa lo cual podemos llegar a la conclusión el cual pues franklin tiene una mujer que se llama tanisa y sobre todo si nos fijamos en este cartelito que pone de clinton es como hablando de la familia clinton de la familia por la siguiente franklin clinton pues la familia clinton y aparte ya podemos pues asegurarnos de porque sí que tiene hijos que ya de una familia franklin y demás porque si nos fijamos en donde está la piscina y más pues tiene por lo que vendría siendo hinchable tiene por ahí un tobogán y desigente básicamente franklin ya un padre de familia vamos con el siguiente y la verdad que esto mucha gente ha estado rumoreando lo vale y es que básicamente si nos damos cuenta en los vehículos que salieron en el dlc de los santos tuners vale en el dlc antiguo si cogemos un vehículo simplemente empezamos a conducir le vamos a notar que el coche pues va diferente a lo que iba antiguamente por ejemplo si cogemos el calico en velocidad yo por ejemplo el calico no le he notado nada pero lo que si le he notado en el calico es la dirección como que no gira bien si no coge las curvas derrapando probablemente no puedas coger la curva a tope y por ejemplo en el jester rr es que lo han empeorado a full tanto velocidad como todo así que simplemente un pequeño detalle que los vehículos de santos tuners están un poco nerfados vamos a continuar con algo que han metido en este nuevo dlc y es que haciendo básicamente estos contratos del taller personal vale vamos a conseguir reputación de los santos karmis de ese club automobilístico de los santos tenemos una reputación y después si vamos haciendo básicamente misiones vamos a conseguir 50 de reputación y si hacemos el golpe final pues vamos a conseguir un total de lo que vendría siendo es 200 si no me equivoco vale básicamente por cada misión preparatoria vamos a conseguir 50 reputación y por cada misión bueno mejor dicho por cada golpe final podemos a conseguir lo que vendría siendo 50 de reputación luego con los coches de exportaciones y vamos a los coches de exportaciones poco comunes vamos a conseguir también 50 de reputación y ya por último lo que también podemos conseguir un poquito más de reputación es con estos coches básicamente de los clientes tuneándolos al gusto de ellos y demás cumpliendo con todo como siempre mi gente básicamente pues nos va a estar dando aproximadamente pues esos 50 puntos de reputación así que la verdad que bastante bueno por parte de rostar porque oye la verdad que es una nueva manera de conseguir algo más de reputación ya que solamente antes se podía conseguir con las carreras urbanas y de persecución y solamente dentro de los santos karmis vale pues ya pues tenemos una pequeña manera más de conseguir un poquito más de reputación con el taller y la verdad que ya le veo algo de utilidad a estos contratos porque bueno para farmear está más o menos bien pero hoy ya sino tan reputación ya son la clave estos contratos vamos a continuar con lo que vendría siendo la caja fuerte mucha gente se pregunta cómo funciona la caja fuerte porque la caja fuerte me da tan poco dinero pues muy simple mi gente la caja fuerte funciona de la siguiente manera la caja fuerte podemos guardar un máximo 250 mil dólares para conseguir eso básicamente se basa en cada día de gta nos van a estar dando cierta cantidad de dinero como aumentamos esa cierta cantidad de dinero gente pues la vamos a aumentar con contratos de seguridad por cada contrato de seguridad que nosotros hagamos nos van a estar dando 500 dólares más al día vale que serían 48 minutos en la vida real básicamente el día de gta pues son 48 minutos entonces si hacemos un total de 200 contratos vale 200 contratos cuidado que son bastante pues nos van a estar dando 20 mil de dinero al día es decir cada 48 minutos vamos con las nuevas armas que esto mucha gente no lo sabe y es que las nuevas armas la pistola paralizante vale y lo que vendría siendo el nuevo lanzacohete o mejor dicho el nuevo lanzador compacto vale solamente se puede comprar en lo que vendría haciendo la agencia tendrías que comprar la agencia la armería y solamente se podría comprar ahí vale no se puede comprar en otro lugar la verdad que cuestan bastante conseguir la bastante dinero porque entre lo que cuesta la armería la agencia y las nuevas armas es mucho dinero pero bueno que solamente se pueden comprar ahí y mucha gente me lo estaba preguntando que en amunatio no le salían y demás es porque solamente aquí se pueden comprar vamos con lo que vendría siendo la tecnología y man y básicamente si vamos al ordenador de nuestro taller vale vamos a ver que tenemos una lista de vehículos vale tenemos una lista de vehículos y si nosotros vamos bajando en la tecnología y man y nos damos cuenta como que desaparece la barra vale desaparece eso que significa si nos damos cuenta yo le doy hacia abajo vale le doy ahí y otra vez le doy hacia abajo y desaparece y otra vez más le doy hacia abajo y desaparece y si nos damos cuenta pone en donde se puede comprar cada vehículo cuando desaparece vale la barrita si nos damos cuenta pone so san andreas lo cual podemos llegar a la conclusión de que los nuevos coches que faltan vale dos coches más vale dos coches más van a tener esta tecnología y man y con la cual pues se le puede poner la unidad de control remoto y el inhibidor de fijación vale básicamente el inhibidor de fijación lo que va a hacer es que por ejemplo la opresor o los helicópteros que tienen fijación de misiles no nos van a poder fijar vale lo cual va a ser mucho más difícil que nos tienen un lanzacovete y luego pues la unidad de control remoto es tan simple como que nos pueden bajar del coche emplenar a la calle abrir el menú de interacción vale ir a inventario vehículos de control remoto si no me equivoco vale inventario vehículos de control remoto y en vehículos de control remoto vamos a vehículo personal vale vehículo personal con rc y si entramos vale lo que va a pasar es que vamos a poder controlar nuestro coche pues básicamente como si fuese un rc bandito lo malo de esto es que solamente podemos conducirlo en primera persona ahora no podemos hacerlo ninguna otra manera solamente en primera persona y básicamente sirve para poco sirve un poco para que no nos vean en el mapa y sería un poco pues troleando vale podríamos estar troleando a nuestros amigos por ejemplo nos lo activamos le ponemos la mina que es manteniendo el cuadrado vale pues va a explotar el coche y lo explotamos al lado de nuestro amigo y ya porque la verdad que no sirve otra cosa una vez que explota podemos tener que llamar mutuo para arreglarlo y fuera vale no no más vamos con lo siguiente y lo último vale y básicamente es que en algunos momentos cuando chop está por aquí vale está de pies por aquí está sentado ahí y no está la cama básicamente de él podemos interactuar con chop acariciándole la verdad que hace unos sonidos un poquito raro y la verdad que la primera vez que acariciemos a chop nos van a estar dando rp por un desafío y por simplemente estar acariciándolo así que la verdad que es un pequeño detalle que mucha gente no sabía y está bastante guay poder acariciar a chop y esto sería todo vale bien esto sería todo espero que os haya gustado el vídeo que lo apoyes con un fuertísimo like para traer una segunda parte vale que la verdad que quedan más cositas por ahí demás que podemos ir trayendo y no me enrollo mucho más miente simplemente muchísimas gracias por el apoyo que últimamente le están dando al canal la verdad que está siendo bestial y espero cuando vuelva de estas mini vacaciones pues que siga estando el apoyo igual o incluso mejor con más gente nueva y así poco a poco ir creando una comunidad lo mejor posible así que gente no me enrollo más espero que os haya gustado os mando un fuerte abrazo un fuerte saludo y una feliz fiesta vale que solamente este vídeo lo estaré subiendo el mismo jueves cuando feliz navidad básicamente cuando es navidad no yo buena así que mi gente os deseo una feliz fiesta y que lo paséis con todos vuestros seres queridos y nos vemos en el próximo vídeo adiós y